Los misterios del alma Tierra. Un viaje a lo desconocido con Pachi Villar de Paul. Los misterios del alma Tierra. En mundoinsólitoradio.es vive una sensación única y excitante. PUNTO ONTOS. La radio. Mucho más que radio. PUNTO ONTOS. Muy buenas noches, estimadas, estimados oyentes de Misterios del alma Tierra. Es un enorme placer para nosotros tener una vez más vuestra atención. Hoy, programa número 8, nos retrotraemos al programa pasado, hace 15 días, de título Ufología-Filosofía. En aquel programa improvisado, consideré trasladaros ya la situación en la que me hallaba después de varios meses de desarrollo personal para, con ese tema y la respuesta que me daban repetida, uniforme, los filósofos de prestigio con los que iba teniendo contacto como se avanzaba en aquel programa. Perdón, no me dio tiempo en aquel primer programa a leeros la carta que Javier y Miriam, del Colectivo para Estudio y Desarrollo de la Filosofía, me enviaron y autorizaron a que la leyera. No tuvimos tiempo, no fue posible, pero este es un programa de radio vivo y creo que es también interesante ver cómo las cosas van evolucionando. Entonces, me autorizaron a leerla, como os decía, y voy sí a leerosla ahora, para que empiece primero así este segundo programa, Ufología-Filosofía, que vamos a desarrollar hoy con grandísimos invitados, como vais a ver enseguida. Pero antes, como os digo, os quiero leer la carta que Javier y Miriam, del Colectivo para el Estudio y Desarrollo o Promoción de la Filosofía Mentes Inquietas, me enviaron y, como os digo, me dieron permiso para leer, a correo electrónico, a Pachi Villar del Paúl, a Misterios del Alma Tierra. Quiero primero pediros disculpas. Tengo un resfriado importante. Vivo en un pueblo de media y a casi alta montaña y la diferencia de temperatura entre el día y la noche es brutal. Además, me traslado, en diez días ya estaré viviendo a 500 metros más arriba, a 1.060 metros ya, por, como sabéis, haber firmado un convenio con el Observatorio Astronómico del Alma Estrat, con Víctor Pabergattena, invitado que tuvimos en programa pasado también. Y, bueno, empezamos el programa de esta manera. Os leo la carta y vamos encarrilando el programa con los grandísimos invitados que hoy tenemos para desarrollar este campo de la ufología, que digo, la filosofía tiene mucho que decir. Y los grandísimos invitados, invitadas, como los que tenemos hoy, vamos a empezar a profundizar en este tema. Sin más, empiezo a leeros la carta y vamos tomando idea de qué los filósofos licenciados, filósofos de prestigio, me contestaban ya entonces en esta línea. Os leo la carta. Correo electrónico del Colectivo para el Desarrollo de la Filosofía y Estudio, Mentes Inquietas, Javier y Miriam. Hola, Pachi. Lo primero de todo, muchas gracias por dedicarme tantísimo tiempo ayer. Sé que eres una persona muy ocupada y no tuvo que ser fácil sacar casi 40 minutos. Te escribo porque he estado toda la mañana buscando mucha más información sobre la ufología y he conseguido hacer Skype con Miriam. Hemos tomado la decisión de que no creemos ser las personas adecuadas para tus entrevistas en la radio. Aunque es un gran honor que una persona con tanta repercusión como tú haya pensado en nosotros, tenemos ciertos reparos intelectuales en analizar la realidad que nos propones. Supongo que, como falta de nuestro estudio sobre el tema, no podemos todavía aceptar ciertas premisas para luego analizar sus consecuencias. En otras palabras, no nos creemos capaces de analizar las consecuencias de avistamientos o contactos extraterrestres porque todavía nos genera problemas intelectuales pensar siquiera que la categoría vida pueda ser extrapolable a procesos o organismos fuera del ámbito conocido, abre paréntesis, de hecho, ni siquiera por más que leemos conseguimos encontrar una definición para la vida en la Tierra. Eso es interesante, intentaremos entrar en eso en próximos programas. Esa última frase, estimados oyentes, Javier Miriam es brutal. Hace tiempo que pude tratar de buscar una definición para eso, complicada, pero creo que también no hay que tener miedo a intentar definir eso y lo veremos en otros programas. Sigo la carta, cierra paréntesis, en caso de que hubiese vida extraterrestre, ¿cómo puede haber relación entre dos procesos, vida, que divergen en el espacio-tiempo? También nos genera reparo intelectual extrapolar categorías de ámbito nuestro, antropomorfo, en caso de haber vida extraterrestre, pregunta, habla interrogación, ¿valdrán categorías tan típicamente humanas como el poder? Cierra interrogación. Por poner otro ejemplo más, la evolución de nuestro sistema de comunicación ha llevado ciertamente a una semiótica, con sus símbolos y significaciones, pero no creemos que esto implique que cualquier organismo, cualquier inteligencia deba de venir en estos procesos. Es decir, que participen de una forma de comunicación a través de las significaciones, bien sea a partir de señales, avistamientos, etc. En fin, aunque como amantes del conocimiento de ahí nombre filosofía, nos ha abierto un campo especialmente interesante y fecundo para la discusión, no creemos todavía poder concluir la existencia de vida extraterrestre como para poder, si quiera analizarla, como te digo, probablemente sea debido a nuestra falta de información o a nuestros reparos intelectuales de extrapolar categorías de ámbito humano a otro totalmente nuevo, o incluso a ambas cosas. Ojalá puedas encontrar a otros filósofos más preparados. Muchísimas gracias por tu consideración. Te deseamos lo mejor con tus programas. Un abrazo, Javier y Miriam. Un abrazo, Javier y Miriam. Para seguir con el programa, estimados, estimadas oyentes, Misterios del alma-tierra, hoy tenemos a grandísimas personas, a grandísimos invitados con nosotros. Vamos a tener a Abel Pérez Rojas, a Próspera Muñoz, a Raúl Sacrés, a Rafa Padillo y a Xesco Izquierdo. Agradecerles enormemente su valentía, su coraje para responder, para participar, para considerarnos, considerar, participar en programa, como veis, en un tema que incluso los filósofos nos comunican, que acabamos de, por ejemplo, poder entender nuestra carta, y que ahora, además, de manera genial, como os digo, tenemos la suerte de tener a estas grandísimas personas con nosotros, incluso avanzaros, que Xesco Izquierdo, que va a ser quien, a continuación, os dé, yo creo, una charlita resumida, pero muy, muy interesante, tocando todo esto importante que considero, consideramos, considera, paralelo a ufología, a filosofía. Entonces, seguimos con Xesco Izquierdo, deciros que tenemos a todos participando, a Próspera Muñoz, no tengo palabras, conocida de todos, lo que representa para mí, y ella y yo lo sabemos, y disfrutamos de eso, Raúl Sacrés, bueno, maestro, enormemente emocionado estos días, en esta relación, que ha fructificado de manera que, ahora, los oyentes van a poder apreciar, con tu grandísima participación, Rafa Parrillo, desde el corazón, querido hermano, compañero, desde hace un tiempo, los dos caminantes, en paralelo, dándonos la mano, y ayudándonos, para con esto, que es abrir conciencias, como tú sueles decir, y continuamos, con Xesco Izquierdo, Abel Pérez Rojas, como os decía, alguien que, bueno, sabéis, poeta, uno de los intelectuales, con más proyección, yo creo, en este momento, en la lengua castellana, comunicador, presentador de televisión, alma mater, la cadena Saber Sin Fin, de México, desde Puebla, bueno, participando de todo, y dando opción, a todo el mundo, a desarrollarse, y desarrollar para con todos, Abel Pérez Rojas, es un honor, si hoy no llega, porque tengo, la confirmación, desde hace días, de Abel, estimado Pachi, estoy trabajando en ello, pero, le concedemos, más tiempo, y, no es hoy, será en otro programa, inmediato, además, Saber Pérez Rojas, será en seguida, entonces, vamos con Próspera Muñoz, con Raúl Sacrés, con Rafa Pardillo, con Xesco Izquierdo, en Xesco Izquierdo, que además, simplemente comunicaros, grandísimo amigo, además de, dramaturgo, actor, profesional, muy, muy ligado, a algo muy extremo, que quisiera también, muy extremo, y muy, muy, muy en la luz, muy amoroso, que es, lo cómico, los clowns, los payasos, relacionado con, bueno, espero que nos pueda traer a programa alguien como Tortel Poltrona, o nos pueda traer a programa alguien como Django Edwards, grandísimos, podéis, todos los conocéis, entonces, estamos a la espera, trabajando también en eso, con Xesco Izquierdo, que va a ser, en toda la medida que él pueda, y ha empezado a concederme eso, subdirector del programa, Misterios de la Alma Tierra, el Mundo Insólito Radio, Xesco Izquierdo, bienvenido, te escuchamos, querido amigo. Hola, querido Pachi, un placer participar de tu programa, y de la atención de tus oyentes, muchas gracias, me ha interesado tu propuesta de reflexión, sobre la relación entre ufología, filosofía por una parte, y filosofía por otra, más aún, en el tiempo en que los contenidos mediáticos, tienden a la liquidez, y a la superficialidad, y en concreto, la filosofía como instrumento de conocimiento, e interpretación de la realidad, a la marginación, en planes curriculares de estudio, por ejemplo, tendencia, pienso que será puntual, ante los nuevos retos de futuro, que nos proyectan, hacia la toma de conciencia colectiva, de nuestras propias limitaciones, como especie, o ante la pérdida, substancial, de conciencia colectiva, es decir, la deriva, y no quiero ser apocalíptico, hacia la autodestrucción planetaria. sin embargo, soy optimista al respecto, me explico, los movimientos que empiezan a contrarrestar, esta etapa de decadencia, neopopulista, reaccionaria, conservadora de los peores defectos del nacionalismo, es decir, aquellos movimientos, que hoy, denominamos, por ejemplo, el nuevo ecologismo, el nuevo feminismo, el movimiento LGBT, la solidaridad transversal entre culturas, y más, tienen, en esencia, un substrato filosófico, indispensable para reinterpretar, sin que nos hagamos daño, el reto de la globalización, y la impronta, de las nuevas tecnologías. En este conjunto, reformista, y por qué no, podríamos situar la ufología. Cierto. Tengo una formación académica, pluridisciplinar, entre la cual se incluye la filosofía en grado universitario, materia en la cual ni mucho menos soy erudito, mas si tengo el atrevimiento de pronunciarme en tu programa. Contextualicemos, pues, el aforismo de René Descartes. Él decía, pienso, luego existo, coyito, ergo, sum. Con todo el respeto a los que en este espacio radiofónico no han querido expresarse, expresarse, pues, hagámoslo. La relación entre filosofía y ufología es intrínseca, según la tradición aristotélica del término etimológico. Es decir, si la confinamos al estudio de una variedad de cuestiones acerca de la existencia, el conocimiento, la verdad, la moral, la mente y el lenguaje. Cumple con los atributos por ser la ufología, desde la rama metafísica, nosiológica, epistemológica e inclusive política y del lenguaje. Ante la magnitud del fenómeno ufológico, es épico, pues, que un análisis lógico, al que desde hace semanas contribuye este programa. Desde mi perspectiva, el conflicto entre estos dos conceptos en detrimento de la ufología se produce por 1. La relativa novedad de la ufología si establecemos su punto de origen en el 24 de junio de 1947, casi secuencial a la Segunda Guerra Mundial. Punto de partida, las informaciones de Kenneth Arnold respecto a objetos volantes no identificados. Aspecto número 2. La confusión que hoy en día aún hay entre ufología y ufoloatría. ¿Qué es la ufoloatría? Sería esa perversión sectaria de la ufología de modalidad dogmática, religiosa y frecuentemente con finalidades lucrativas. Raíz del mal de muchas especulaciones que han distanciado a la ufología de interlocutores con demanda de rigor informativo, desalentando su estudio en profundidad. Aspecto número 3. Que ha hecho de caer la ufología respecto a encasillarla en proporción a lo que es la filosofía. Las interferencias históricas. Por un lado, la guerra fría. Por otro, el denominado o nuevo orden mundial, supeditado a un control subyacente de aquellos contenidos que deben ser divulgados o no divulgados. Cuatro y finalmente, la carencia de estudios científicos concluyentes al respecto, sea por desinterés o conveniencia de opinión pública versus audiencia, lo cual lleva a cabo un vacío donde es posible subjetivar que la ufología no es atractiva o conveniente a estudio filosófico. Como aprendiente de filósofo y escritor, profesional de la educación y las artes escénicas, en definitiva, persona, aquello que configura nuestra máscara, mi punto de vista filosófico respecto a la ufología lo podríamos categorizar de práctica escéptica. Por los puntos antes expuestos, la configuración de un cuerpo teórico y práctico del fenómeno, nos hallamos en un punto en que, parafraseando a Pierrón, no podemos afirmar nada, sólo opinar. Un punto que tal vez en breve puede estar sujeto a inflexión. Pensemos en la física cuántica. Nada que ver con el negacionismo, dado que a partir de la Segunda Guerra Mundial el número de avistamientos de objetos volantes no identificados, reportes de abducción, visitas de dormitorio y fenómenos de tiempo perdido, así como círculos en los cultivos o crop circles, mutilaciones de ganado ocurridas en diferentes países, o el proyecto Majestic 12, etc., nos dirigen a la hipótesis de que algo se nos escapa al conocimiento categorizado. E incluso siendo flexible a opiniones de autores de los que muchos tenemos noticia por su número de ventas, episodios del pasado histórico podrían estar vinculados con el fenómeno ufológico. Cabe resaltar, pues, que en el enclave de mi opinión también juega en favor del escepticismo mi escasa experiencia presencial ante tales fenómenos, que no nula. Es decir, estoy seguro, segurísimo, que todos tus oyentes han tenido alguna experiencia ufológica, para la cual unos le han encontrado un argumento racional o lógico y otros no. Para ilustrar los límites de la percepción en que estamos citaré a Joaquín Abenza. Sí, el mismo Joaquín Abenza que ni más y menos tuviste en tu programa primero Misterios del alma tierra allá por el mes de julio, ufólogo de certificada rigurosidad científica. De este primer programa me quedó la impronta de una frase suya sugerente, muy sugerente. Estos fenómenos pueden ser más de aquí que de allí. Es decir, la ufología no necesariamente está sujeta al estudio de origen de entidades extraterrestres. También hace referencia a la duda, algo profundamente filosófico. ¿Será todo esto parte de experimentaciones tecnológicas e incluso de control mental o social de poderes fácticos desconocidos para las masas? Por acabar y en conclusión, la relación entre filosofía y ufología es inseparable, partiendo de la base que la ufología, aunque relativamente novedosa, forma parte del conjunto de conocimientos que implosionan en la existencia nuestra humana. Para su estudio conjunto es esencial a dejar, eso sí, la ufología de supercherías que conducen a no credibilidad y que cada cual saque su conclusión. Un placer haber compartido este tiempo repetible contigo, Pachi, con tus oyentes. Besos para todos y si sirve para reflexión y amplitud de miras, por satisfecho me doy. Hasta siempre, muchísimas gracias a todos. Viaje a lo desconocido con Mundo Insólito Radio punto es vive una sensación única y excitante. Mundo La radio Mucho más que radio Mundo Estimadas, estimados oyentes, seguimos escuchando, veréis como ahora tenemos a... bueno, es que no tengo palabras la verdad es que las utilizo a menudo constantemente y es un honor, es un privilegio tener a esa grandísima mujer de la tierra digo, Próspera Muñoz Jiménez, querida Próspera, buenas noches, Peri, muchísimas gracias por toda tu atención, tu valentía, tu coraje, tu lección una vez más para después de haber escuchado a Xesco de manera genial, fantástica, diría, sorprendente, una vez más nos vas a proyectar una enorme cantidad de luz a eso que Xesco ya empieza a iluminar de manera considerable, entonces, te escuchamos querida Peri, es un honor, muchísimas gracias, no tengo palabras, simplemente sentimientos de abrazo en este momento, te escuchamos querida Peri, ¿qué te parece esto de la ufología y la filosofía? Hola Pachi, saludos para ti y para todos los oyentes, me preguntas qué relación encuentro entre la ufología y la filosofía, te diré, para mí que tienen muchísimo que ver, siempre digo que la ufología no es una simple afición como lo puede ser el fútbol o seguir a tal o cual cantante de moda, el aficionado al tema uní pone en ello alma y vida, pasión, el tema es en sí una filosofía de vida, una forma diferente de encararla y de buscarle sentido, de hecho, mira, una forma de saber si una persona que afirma haber tenido un encuentro dice o no la verdad eso observa su vida y cómo cambian sus conceptos, sus prioridades, sus ideas, en suma, su filosofía, si este cambio no se da difícilmente nos puede convencer de la velocidad de su contacto y esto es lógico, si has vivido una experiencia tan extraordinaria es imposible quedarte tan pancho, a la fuerza tiene que influir en tu vida, la auténtica filosofía es una maravilla, toda persona que entra en contacto directo con ellos no tarda en explicar todo cuanto ha sentido pues con solo con su mirada estos seres te transmiten empatía, tolerancia, compasión, comprensión, serenidad y paz pero solo con visualizar uno de sus aparatos a las personas nos puede cambiar y entender la vida desde otros conceptos tengo varios amigos que les ha ocurrido esto por supuesto que el contacto enriquece a la persona la hace mejor persona se individualiza sale de la masa y buscando respuestas a aquellos que ha visto consigue una nueva filosofía de vida más humana y desarrolla una opinión propia refuerza su personalidad un montón enriquece la vida de una manera increíble los casos que yo conozco personalmente personas que han sido abducidas aquí en España he conocido a tres la verdad es que así ha pasado así les ha ocurrido después de tener el contacto después de de todo lo que le ha ocurrido cuando logran por fin asumir y afianzar todo aquello que les han dicho comprenderlo y tal pues han enriquecido su vida de una manera increíble y han y han tenido un cambio impresionante para mejor una filosofía de vida nueva propia por supuesto perdón por supuesto que también se da alrededor del tema uni una pseudo filosofía con ideas delirantes se crean bulos y montajes se explica la historia a base de fantasías algunas personas con inquietudes que se acercan al tema se encuentran con todo esto ya que proliferan en vídeos y charlas y conferencias y claro se desilusionan y se echan para atrás les recomiendo a estas personas que sigan buscando porque hay porque hay un buen montón de investigadores buenos buenísimos también divulgadores escritores personas honradas que no van buscando la economía sino es algo que hacen por emoción por afición porque lo llevan y lo sienten lo llevan en el corazón y escriben ya te digo con con el corazón además estos estudian los casos van a las fuentes auténticas se informan se informan debidamente y bueno que hoy día hay mucha gente que trabaja en el tema con muchísima seriedad y merece la pena que la gente que le guste no se encuentre a primeras de cambio con estas cosas sino con lo auténtico que busquen que profundicen y busquen lo auténtico porque lo auténtico existe y en este orden de cosas chapó por tus amigos los filósofos a quienes has preguntado y has pedido opinión y te han dicho que no te dan ninguna respuesta puesto que no entienden del tema UNI chicos en estos tiempos en los que todo el mundo habla de lo que no sabe y opina de cualquier tema sin tener ni pajolera idea también el tema UNI por supuesto esta actitud de estos filósofos es de agradecer y demuestra su honradez y profesionalidad chapó y nada más Pachi creo que con esto te explico más o menos lo que siento yo por este tema y como lo veo te lo repito el tema UNI es una filosofía de vida adiós que lo pasen todos muy bien un abrazo enorme adiós a todos apache se me olvida se me olvida felicitarte por tu programa que es buenísimo y por tu forma tan peculiar de hacer radio eres un tío grande besos aprendo aprendo que todo sigue como ayer nada cambia ye 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 hemos escuchado a doña próspera muñoz jiménez maestra maestra de escuela maestra de vida muchísimas gracias Peri tenemos ahora que empezar agradeciendo al próximo invitado conocido de todos vosotros el grandísimo Raúl Sacrest sabéis director del programa de radio Ítaca con Mario Ortega otro querido amigo un abrazo desde aquí Mario Ortega Raúl Sacrest como decía conocido de todos vosotros alguien que en este momento además bueno colaborador habitual con Sebastián Darbo en TV8 conocéis todos colaborador llegado a cuarto milenio la nave Raúl Sacrest en estos días además de fin antes de sus vacaciones después de todo un año de intenso trabajo en lo profesional también ha tenido la consideración de y el coraje yo diría y la maestría de concedernos diez minutos interesantísimos que yo me emocionaron cuando los escuché porque me parece que otra vez más como decía otra otra vez más después de la luz que otra vez después de Xesco próspera puesto encima de la mesa ahora Raúl va a añadir cantidad de luz a esto también entonces Raúl un enorme honor muchísimas gracias por tu consideración grabando programas como llevas las últimas semanas en Barcelona supongo bueno será en próxima ocasión muchísimas gracias por tu consideración Raúl enormemente agradecidos te escuchamos buenas noches Raúl Sacrest ¿qué nos dices de esto de la filosofía y la ufología Raúl ufólogo de prestigio gracias Raúl hola buenas tardes Pachi o buenas noches y a todos tus oyentes de programa de radio bueno soy Raúl Sacrest y es un placer enorme poder compartir y sobre todo contestar a una pregunta que no es nada sencilla yo creo que no es nada sencilla pero que al mismo tiempo creo que has hecho a diferentes invitados con lo cual voy a apostar por dar mi punto de vista en este sentido sobre todo con el fenómeno ovni y sobre esa pregunta esa pregunta de qué significa o la filosofía dentro del mundo de la ufología bueno yo claro evidentemente la filosofía si nos partimos de esa base es el estudio de variedad de problemas fundamentales que hay sobre la existencia y bueno como decir también como no también bajo la influencia de las ciencias de las religiones y de la política pero bueno yo la filosofía o el filósofo considero que en este punto de la vida o ahora mismo ahora que estoy haciendo este pequeño audio para el programa sí que es cierto que cogiendo las palabras de Pitágoras él aspiraba a amar y comprender las palabras o amar en este caso a aspirar y amar lo que es la sabiduría y como en cierto momento también dijo que en la vida es comparable a unos Juegos Olímpicos en la cual hay tres clases de personas unas son las que buscan el honor y la gloria otras personas son las que buscan las riquezas y por último hay unas personas que buscan contemplar el espectáculo y ellos serían los filósofos esa contemplación yo creo que en ese punto la filosofía se rige de todo esto yo creo que es el modo contemplar analizar y a razón de eso intentar comprender de hecho lo podemos ver en muchas circunstancias de hecho la filosofía abarca muchos campos y con ello quiero decir que antiguos filósofos se basaban en esto en la observación de cómo ocurrían las cosas y bajo qué criterio ocurrían las cosas en el fenómeno ovni en muchas ocasiones no nos queda más que observar qué es lo que ocurre cómo ocurre por qué ocurre o cuándo ocurre que son las grandes preguntas que siempre nos hacemos las personas que estudiamos el fenómeno ovni o que intentamos divulgar de alguna forma estos casos en una inmensa mayoría claro en los que estamos a este lado en los que estamos a este lado se nos hace muy complicado porque no es un fenómeno que tenga no sé cada vez que llueva cada vez que nieve cada vez que haga sol ocurre el fenómeno ovni hay una aparición cada vez que llega la noche igual ¿no? porque no cuando llega la noche aparece el ovni porque aparece a las 3 de la tarde no tiene algo digamos que marcara esa proyección para poder estudiar en condiciones lo que es el fenómeno ovni eso quizás se radica un poco en esa diferencia sí que es cierto que el fenómeno ovni desde la antigüedad desde los primeros escritos que tenemos de las primeras religiones primeras etnias primeras tribus incluso me atrevería a decir se viene dando que el fenómeno ovni existe existe como tal y en este momento siempre se han hecho referencias estamos en el siglo XXI y seguimos teniendo estas referencias sobre el fenómeno ovni seguimos con los avistamientos seguimos con aquellas luces en los cielos que desafían las leyes naturales que nosotros conocemos leyes incluso estudiadas en la propia filosofía ¿no? y nos quedamos asombrados simplemente por poder ver algo que no comprendemos algo que los filósofos en su momento observarían con atención e intentarían deslucidar cuál es su realidad esta es la realidad ¿no? el estudio bajo lo que estás viendo o bajo lo que ocurre ¿no? incluso la afectación que puede tener a personas cuando digo afectación que puede tener a personas evidentemente me estoy refiriendo a esas personas contactadas esas personas que de alguna manera han tenido un contacto más allá de lo que sería el simple avistamiento en los cielos de ver una nave dos naves tres naves o objetos no sabemos realmente lo que es que por eso el fenómeno se llama óvni objeto volador no identificado ¿no? y esas personas trascienden más allá y sí que es cierto que he tenido la oportunidad de hablar con muchas personas que de alguna manera han tenido este tipo de contacto curiosamente para mi sorpresa en este mundo de la divulgación del mundo del misterio tanto la ufología como el fenómeno paranormal que eso sería también otra directriz a la cual tomar ¿no? también hay mucha clase de fenómeno paranormal que tiene mucha similitud con el fenómeno óvni pero quizás sería otra temática que se podría tratar en otro momento ¿no? pero sí que es cierto que estas personas estos contactados que incluso por ejemplo el que tengo más cercano aquí Jesús Jofra que tuvo en ese Eva 4 como tantos otros ¿no? incluso como Juan en Argentina con aquel contacto que tuvo que nos ha hecho ahora bueno se ha hecho la referencia de un pequeño documental que supuestamente se emitirá en Netflix ¿no? es curioso el comportamiento a posterior de estas personas es decir como próspera también es muy curioso ¿por qué? digo esto porque son personas que de alguna manera es un ámbito bien normal común como digo de toda etnia de toda religión de toda cultura y en cambio hay una parte que se une ¿no? y esa parte unida es el contacto claro cuando juntas estas dos cosas ¿no? personas que no se conocen entre sí personas que lo único el hilo común que tienen simplemente es haber tenido algún tipo de contacto de alguna manera te das cuenta que a posterior ¿no? después de este contacto esas personas cambian no su apariencia pero sí su forma de ser su forma de pensar ¿por qué todo esto? porque se han dado cuenta quizás que lo estipulado lo que no enseñan en ninguna clase pero ¿qué ocurre? no tiene nada que ver con la realidad es decir hay algo más allá de hecho es tan pausible el hecho de que hay algo más allá que todos entendemos incluso reconocido por diferentes gobiernos la cantidad de miles de millones gastados en lo que sería la investigación sobre el fenómeno OVNI no es simplemente porque tengan miedo a que la potencia que tengo contraria resulta que parte de una tecnología superior a la mía en el tema de aviación no, no están reconocidos abiertamente que el fenómeno OVNI no tiene nada que ver o por lo menos no se crea que todo que todo no quiere decir que no haya también esa parte oculta de investigación de aviones secretos militares y demás pero que una gran parte no se sabe de dónde proviene este fenómeno así que yo creo que sobre la pregunta sobre la pregunta la filosofía y el fenómeno OVNI yo creo que tiene que dar bien claro esa postura en ese sentido de como decía Pitágoras también en su momento hay que sentarse a observar observar qué ocurre y de hecho incluso te diría más Pachi la ciencia y a todos los oyentes la ciencia lo que hace es observar los comportamientos que se tienen en cualquier ámbito de la vida desde el nivel científico más primario mirando por un microscopio añadiendo quitando ciertos componentes para ver qué tipo de reacciones se obtienen a partir de ahí la observación nos dice ciertas realidades la observación nos dice en el ámbito en el que nos podemos mover o nos estamos moviendo y sobre todo la información de la visión nos está diciendo realmente qué puede llegar a estar ocurriendo y eso es más que una evidencia muy bien plasmada que el fenómeno OVNI está presente desde que conocemos la historia desde que se transmite la historia y esa de forma oral o escrita la tenemos la tenemos bien presente y que todavía en el siglo XXI pese a los contactos que se ha podido tener o no contactos seguimos teniendo esa interrogante quizás quiénes son esos tripulantes qué son ese tipo de naves o qué son esos objetos que de vez en cuando se dejan aparecer y generan esas dudas incluso los propios contactados he visto esto y resulta que mi forma de ver la vida ha cambiado yo creo que estamos en ese punto como decía Pitágoras unos buscan el honor a la gloria y otros las riquezas estamos tan ocupados en esta sociedad buscando honores buscando riquezas buscando glorias buscando ser el más guapo buscando ser el menos feo buscando ser algo en la sociedad que estamos obviando lo que nos está rodeando de hecho fíjate que yo creo que estamos obviando tanto que estamos descuidando incluso lo que es la parte natural que es la naturaleza y yo creo que ese es el peor error que puede tener el ser humano así que mientras que las mentes sigan ocupadas en cosas más banales que no es el misterio de la vida seguiremos en este punto sin llegar a ser esos filósofos que se sientan a observar para poder entender y tener más conocimiento así que desde aquí Pachi como digo te mando un fuerte abrazo te doy mil gracias por dejarme participar en tu programa y poder poner este pequeño apunte a esa pregunta a esa gran pregunta sobre filosofía y fenómeno ovni si he servido de ayuda o no bueno cada uno que elija pero como digo siempre es lo mismo yo creo que nos estamos perdiendo en banalidades cuando tenemos las realidades justo enfrente nuestro un saludo y muchas gracias viaje a lo desconocido con mundo insólitoradio.es vive una sensación única excitante punto la radio mucho más que radio punto bueno estimado Raúl Sacrest hace un minuto y medio estoy tomando aire realmente impresionado realmente conmocionado con el calado de tu respuesta realmente impresionado feliz agradecido Raúl trato de continuar el programa en esa profundidad ya de sentir cada una de las palabras que todos estáis aportando y que yo creo que son primero de agradecer entonces muchísimas gracias querido Raúl Sacrest muchísimas gracias Raúl seguimos con Rafa Pardillo mi querido amigo compañero Rafa Pardillo en el canal de YouTube Misterity 75 hace muchísimo tiempo como decía caminando juntos en en amistad en en una relación que doy gracias a la vida poder tener entonces creo que lo que hoy con lo que hoy vamos a cerrar el programa si no es que por el decadaje vamos a ver si Abel Pérez Rojas se despierta de aquí a un par de horas y todavía nos da tiempo a incorporarle en este programa como os anunciábamos si no no importa sabemos Abel de tu consideración sabemos que estás trabajando en eso en esa agenda la que tienes que no te deja ni un segundo y nos estás haciendo la enorme consideración de participar entonces será la semana que viene muchísimas gracias Abel estamos todavía fantásticamente a la espera entonces como os decía Rafael Pardillo querido hermano te escuchamos porque creo que además el punto de vista que nos vas a aportar ahora de manera además breve andas muy ocupado también pero creo que es genial y que da un puntito vamos a ver si final o esperando Abel Pérez Rojas vamos a ver también vamos a te agradecemos el escucharte querido Rafa gracias por tu enorme audio Rafa hola a todos soy Rafa de Misterity 75 te quiero agradecer amigo hermano Pachi Villar de Paul la oportunidad de participar en este gran programa misterios del alma tierra realizado desde el corazón y dedicado a expandir conciencia a todo aquel que necesita saber o como mínimo siente la curiosidad de saber que existen otras realidades más allá de nuestros quehaceres y rutinas diarias y en relación a esta búsqueda te daré mi humilde opinión sobre la pregunta que me haces la relación entre filosofía y ufología desde que era pequeño me encantaba tumbarme a ver el cielo en las noches estrelladas ya desde entonces divagaba pensando de que en algún lugar en algún planeta orbitando alrededor de uno de esos puntitos de luz que estaba observando existiera la posibilidad de que otro ser en esa misma noche mirando las estrellas se hiciera la misma pregunta que yo por entonces no tenía la información que tengo ahora y es absurdo por tantas evidencias y la propia lógica creer que estamos solos en el cosmos tan solo somos una diminuta isla una mota de polvo o menos en este infinito universo si tienes una mente despierta es inevitable que te vengan preguntas trascendentales a la mente desde sus orígenes el ser humano desde que empezó a tener conciencia de sí mismo hasta el día de hoy se ha realizado las mismas preguntas de donde venimos que hacemos en este mundo y si hay algo más después de la muerte seguro que muchos estamos de acuerdo en que vivimos en una sociedad en la que impera el estrés cotidiano el capitalismo competitivo el ego y esto solo conduce a la separación y a la desconexión con nuestro verdadero ser en ocasiones cuando estamos tan desconectados es a través del dolor del sufrimiento cuando se presentan nuevamente las mismas preguntas ¿de dónde vengo? ¿qué hago aquí? ¿y para qué? ¿dónde iré cuando mi cuerpo deje de respirar? pues bien pienso que estamos en una nueva era de información y revolución espiritual aunque muchas veces no lo parezca por las malas noticias con las que nos bombardean continuamente y a estas tres preguntas se añaden otras más ¿hay vida en otros planetas? si existe un espíritu y un alma en cada individuo ellos también la tienen los ETs los extraterrestres ¿nuestras almas son iguales? ¿estamos dentro de una misma evolución? quizás sería muy osado muy soberbio por mi parte responder yo a estas cuestiones pero repito es mi humilde opinión y la respuesta a estas preguntas es sí por supuesto hay vida en otros planetas si existe un espíritu y un alma en cada individuo y ellos también la tienen por supuesto y seguramente que mucho más evolucionada nuestras almas son iguales somos unos en la galaxia y estamos dentro de una misma evolución por lo tanto a tu pregunta amigo Pachi que si hay relación entre la filosofía y la ufología diría que que sí por supuesto y mucho pues el pensamiento y evolución espiritual de los que estamos viviendo en la tierra no está desligada a los seres de las galaxias muchas gracias amigo Pachi hermano un fuerte abrazo para ti y a todos los oyentes y seguidores de misterios del alma tierra gracias viaje a lo desconocido con mundoinsólitoradio.es vive una sensación única excitante excitante mundo la radio mucho más que radio mundo y estimadas estimados estimados oyentes de misterios del alma tierra estaba conmocionado tomando aire para en esta salida de programa despedirme y estaba conmocionado por como creo todos nosotros nosotras desde hace días que es esa tragedia que estamos viendo paralela a muchísimas más verdad que están aconteciendo por todo el planeta que es lo que estamos viendo deseos tremendos incendios en diferentes países de América del sur y Brasil verdad me acaba de llegar un mensaje de Bolivia de Rómulo un compañero que vive en Cochabamba y nos suele tener informados de hecho él me informa mucho y le agradezco de todo esto de lo que está aconteciendo con respecto a a los incendios entonces bueno como digo conmocionado por eso algo que todos estamos viendo estos días despedirme de programa agradeciendo a a Próspera Muñoz a Raúl Sacrest a Rafa Pardillo a Shesco Izquierdo agradecer también a Abel Pérez Rojas que no ha podido ser querido Abel admirado a Abel para con este programa pero te agradezco enormemente tus confirmaciones de que estás trabajando en eso y para respondernos y será será en el próximo programa entonces a Abel Pérez Rojas también gracias te esperamos para el próximo programa te agradecemos enormemente tu presencia en espíritu tus bellísimas poesías que podemos leer todos los días en tu canal de Saber Sin Fin a Próspera Muñoz a Raúl Sacrest a Rafa Pardillo a Shesco Izquierdo perdonar queridos oyentes estoy afectado por lo que está aconteciendo con respecto a a todo y podemos verlo estos días con esa tragedia ecológica humana en América entonces muchísimas gracias a todos muy buenas noches ahora creo interesante estamos entrando en profundizar un poco en eso que creía importante que es la ufología una ufología que es la filosofía para ayudarnos a entender eso también y muchísimas gracias a todos a cada uno de los invitados de hoy con toda vuestra luz muchísimas gracias un viaje a lo desconocido con Pachi Villar de Paul los misterios del alma tierra en mundoinsólitoradio.es un saludo y un saludo de la Gracias. 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 Gracias.